Yeah, 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 estamos bien, yeah, solo nos viste tú, yeah, yeah, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay, todos míos están bien, estamos bien, ay, no te preocupes, estamos bien, ay, solo nos viste tú, yeah, yeah, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay, todos míos están bien, estamos bien, ay, el dinero me llueve, me deja diablo que hago a cero, en la cuenta un par de cero, y empezamos desde cero, ay, ay, y eso que soy un grosero, ay, ay, que se joda, soy sincero, y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ay, ay, en privado siempre vuelo en el cuello, tengo hielo, que todo esto y no me pelo, muchas putas y modelas, estamos bien, ay, sobre los billetes del cielo, no hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay, todos míos están bien, estamos bien, ay, hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mi, ay, hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí, que están hablando Oja que se, oja que se, oja que se, oja Oja que se, oja que se, oja Hoy ando al garata, ay Como ladando, tirando albirrata Como narco contando billetes La Mercedes en P.A. recogiendo boquete Vivo como son 10 a los 17 El que no logra una, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú Si alguien puede, eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud Eh, eh La vida no llega de repetición Después que mami me echa la bendición Yeah No te preocupes, estamos bien Ay Como sin billetes de 100 Para tener no es malo, así que estamos bien Estamos bien, ay Todos los míos están bien Estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien Ya 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 ¡Suscríbete al canal!